Hola, hola Yo soy Noemí Yo soy Gonzalo Y esto es Un mate mexicanizado Hola milagrosas, sean bienvenidos a un video más Muchísimas gracias a ti personita linda por acompañarnos Y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia Recuerden que también como siempre Ya es que es una linda tradición en nuestros videos poderos saludar Así que si ustedes gustarían un saludito para un próximo video No olviden comentar en la partecita aquí abajo Un corazoncito de cualquier color O hacernos saber a través de un comentario O dejarnos una sugerencia Y creo que son súper tomadas en cuenta Así que sin más preámbulos El día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado México en el bloque de los 5 países que dominarán la economía mundial Wow, estaría bueno Estaría bueno Vamos a ver Vamos a ver Un cambio en el orden mundial actual puede no ser una idea tan alocada El envejecimiento de los países desarrollados Y las continuas crisis económicas del mundo occidental Son realidades incuestionables Estados Unidos se ha visto desplazado de su puesto de potencia número uno Y en su lugar se presenta hoy en día un país que parece no tener límites en su expansión China Teniendo en cuenta que una de cada seis personas en el mundo es China No es de extrañar que el gigante asiático lidere los rankings de consumo, producción y comercio Pero aparte del caso de China que ya es una realidad en la actualidad Encontramos una serie de países que se posicionan como serios candidatos a liderar el mundo en un futuro quizás no muy lejano Países como Pakistán, Bangladesh, Turquía, México o Indonesia ya están adelantando puestos en el ranking mundial de países más ricos por PIB nominal Pues estos países crecerán más en un futuro que las economías de países desarrollados Dejando atrás a otros como Italia, España, Suecia, Noruega, Canadá, Holanda, etc Wow, la verdad que estaría padre Pero pues vamos a ver si se puede o no Este grupo de países apareció por primera vez en 2001 de la mano de Jim O'Neill, presidente de Goldman Sachs Asset Management Este referencia a Bangladesh, Turquía, Indonesia, Pakistán y México Y al mismo tiempo significa ladrillo La idea es sencilla, estos cinco países se presentan como ladrillos de la economía mundial Son los países que van a liderar la economía en las próximas décadas De hecho ya lo están haciendo Pues el gran crecimiento demográfico que estos cinco países poseen Es una gran ventaja sobre otros países con poblaciones jóvenes Cuya población no están creciendo Además presentan una población envejecida Cabe resaltar que estas cinco naciones están dentro de los países más poblados del mundo Uno de los datos que más evidencian la importancia de los cinco en la economía mundial Es su participación en las reservas de divisas Los cuatro países están entre los 20 mayores acumuladores de reservas Los cinco representan más del 20% de las reservas de divisas mundiales Goldman Sachs predice que México y Turquía e Indonesia serán los proveedores globales Dominantes de tecnología y de servicios Mientras que Bangladesh y Pakistán llegarán a ser semejantemente Dominantes como proveedores de materias primas Se presume así que el paso siguiente será la cooperación dentro del bloque de los cinco Puesto que Pakistán y Turquía juntos constituyen dos de los mayores ejércitos militares del mundo Los cinco suponen algo más del 20% de la población mundial Alrededor del 12% de la superficie terrestre del mundo Y el 10% del PIB mundial Además entre los cinco países controlan el 13% de las reservas mundiales de divisas Y su participación sigue en aumento Tendríamos que ver cuántas reservas hay En el 2012 los cinco países tuvieron un PIB nominal combinado de más de 5 millones Los cinco podían llegar a ser tan grandes como el G7 en el año 2032 Unos siete años antes de lo que originalmente se creía posible Según los análisis de Goldman Sachs La superpoblación de Pakistán y Bangladesh Y por otro lado las enormes reservas de materias primas de México, Indonesia y Turquía Son argumentos suficientes para considerar que estos cuatro países Pueden crecer al margen del resto del mundo Únicamente cooperando y formando alianzas entre ellos Si el comercio y las relaciones entre los cinco Siguieran creciendo al ritmo que lo hacen actualmente Estos cinco países podrían formar un bloque económico de mayor estatus que el propio G7 Es decir, el valor y el volumen de las mercancías movidas Y la cantidad de dinero transferido entre México, Turquía, Bangladesh, Indonesia y Pakistán Podrían ser el nuevo motor económico del mundo Puede ser La clave es tener una gran población Todos los países del frío de los cinco superan los 70 millones de habitantes Son países superpoblados y que por lo tanto tienen una gran fuerza laboral En cuestión laboral, sí La producción de un país depende además de la industrialización de las infraestructuras Y de los métodos de producción De la capacidad productiva que depende a su vez de la cantidad de personas Que puedan ejercer las actividades productivas En definitiva, para crecer en términos de producción Es mucho mejor tener 50 millones de habitantes que 10 millones de habitantes Y aunque es cierto que un país con menos población puede producir más que otro más poblado Si cuentan con infraestructuras y métodos de producción más avanzados y mejor preparados Lo que ocurre con los países emergentes es que además de tener grandes poblaciones Están poco a poco adquiriendo mejores infraestructuras para aumentar la producción Por eso se denominan países de reciente industrialización Indonesia con 242 millones y Pakistán con 197 millones Son los dos países más poblados del grupo Le siguen Bangladesh con 164 millones de habitantes Y México con 132 millones Mientras que Turquía apenas supera los 80 millones de habitantes Jim O'Neill en su libro El mapa del crecimiento Considera que las naciones más pobladas del mundo Probablemente deberían poseer las economías más importantes Una mayor población activa hace que una economía crezca más fácilmente A menos que evidentemente sea muy improductiva Como puede ser el caso de muchas economías en vías de desarrollo Cuanta más gente produce mayor es el rendimiento Más gente cobra sueldos y tiene ingresos lo que supone la base para su consumo Siempre y cuando sean sueldos justos Una gran demografía es positivo para el crecimiento de un país Aún así está claro que además del poder de la demografía Está el poder de la productividad México-Pakistán con áreas de oportunidad en economía y educación Entendemos que hay mucho potencial de crecimiento A partir de la cooperación económica entre ambos países Y especifico que Pakistán es un país agrícola Producimos mucho algodón Por ello 52% de las exportaciones del país Están relacionados a la industria textil Lo que importaríamos desde México Serían principalmente químicos Y productos derivados del acero Con más de 200 millones de habitantes Pakistán es uno de los países con mayor densidad de población Aspecto en el que el embajador Khan Ha sido enfático al momento de incentivar a los inversionistas mexicanos Para que exploren nuevos mercados en el continente asiático Asimismo especificó que hay otras áreas de cooperación Que también son de gran interés Como la educación Por lo que se han firmado bajo su iniciativa Diferentes acuerdos entre universidades pakistaníes y mexicanas Indonesia, socio estratégico para México En la región de Asia-Pacífico Instalan el grupo de amistad entre ambas naciones Enfocarán su agenda bilateral En la mitigación del cambio climático Protección civil E impulso del comercio Apuntó que la cooperación entre los dos países No más allá del ámbito comercial Todavía se comparte en la visión del multilateralismo Y diálogo como el mecanismo eficaz Para la resolución de los conflictos Por ello propuso una reunión interparlamentaria Para intercambiar estos temas En su intervención Chepite Huartono Embajador de la República de Indonesia Indicó que su país y México Tienen la oportunidad de fortalecer el comercio e inversión Que no necesariamente refleja la última cooperación bilateral De ahí la importancia de impulsar los tratados comerciales Que permiten mejorar los permisos y aranceles Y con ello aumentar la competitividad de la región Asia-Pacífico Informó que hoy se busca que el gobierno de Indonesia Destine recursos para invertir en México Ya que si bien existen algunas guerras de comercio Entre las grandes potencias Hay una gran oportunidad para que se fortalezca este sector Indicó que su nación trabaja de la mano Con diversos municipios de México En el ámbito comercial educativo y de capacitación Bangladesh y México han expresado su interés mutuo En ampliar las actividades económicas bilaterales Entre los dos países En 2020 una delegación comercial Bangladesh Realizó una visita a México con el objetivo de explorar Campos potenciales para el comercio y la inversión bilaterales El alivio del cambio climático también ha sido identificado Como áreas potenciales para la cooperación bilateral Entre los dos países En 2012 Bangladesh abrió su primera embajada residente en la Ciudad de México En 2015 el ministro de Estado Bangladeshi Shanriar Alam Harriar Alambra le hizo una visita a México Para celebrar los 40 años de relaciones diplomáticas de ambas naciones No sabía En la Ciudad de México el ministro de Alam se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México Turquía quiere tratado de libre comercio con México lo más pronto posible Los negociadores buscan otras áreas de cooperación como la ciencia, tecnología, innovación y salud Actualmente trabajan en exportar productos turcos a México Hacer proyectos de negocios Promocionar los trabajos científicos de las universidades mexicanas Además de importantes iniciativas tecnológicas y espaciales de corporativos privados El diplomático dijo que el tratado es un respaldo muy importante Sobre todo en los problemas difíciles Y ambas naciones han logrado buenas relaciones políticas Gran promoción cultural, turística y económica Ejemplificó con el desarrollo de la aerolínea Turkish Airlines Que arrancó operaciones en la ruta Estambul-Ciudad de México-Cancún en agosto de 2019 Lo que muestra el poder turístico de estos países México, Indonesia, Turquía, Bangladesh y Pakistán En el grupo de los cinco grandes países que estarán entre las grandes economías del mundo Al igual que están entre las naciones con las mayores demografías del planeta Unidos en el bloque de los cinco Pakistán, el estado soberano del sur de Asia con una población de más de 200 millones de personas Es el quinto país más poblado del mundo Está ubicado en una encrucijada de caminos estratégica Entre las regiones del sur del centro y el oriente asiático Pakistán, este poderoso país del sur de Asia posee armas nucleares El país es hoy una potencia intermedia con poder regional Cuenta con el séptimo ejército más numeroso del mundo Y posee armas nucleares Lo que lo convierte en el único país del mundo islámico con este tipo de armas Y el segundo en el sur de Asia Indonesia, la república de Indonesia, el país del sudeste asiático y Oceanía La república de Indonesia comprende 17.508 islas Y según estadísticas del año 2015 posee más de 255 millones de personas Con lo cual es el cuarto país más poblado del mundo Además Indonesia es el país con más musulmanes del planeta Indonesia, el país que estará dentro de las 10 mayores economías mundiales en el año 2050 Este país está llamado a ocupar el lugar número 5 Bangladesh es el octavo país más poblado del mundo Destacando por su elevada densidad poblacional La cual es comparable no solo con las pequeñas islas o microestados Pero inusual en países de gran extensión Su tasa de pobreza es muy alta Sin embargo desde 1975 su PIB per cápita se ha duplicado Y la tasa de pobreza ha caído en un 20% desde comienzos de la década de 1990 Así el país figura ante las economías de los próximos 11 Dakala capital y otros centros urbanos Fuman parte de la fuerza impulsora que ha posibilitado este crecimiento Turquía, la república de Turquía es el país intercontinental con la mayor parte de su territorio situado en Asia Occidental y una menor en Europa Meridional Estrechos de Turquía el Bósforo y los Dardanelos que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa Por lo que se considera Turquía como transcontinental En términos de PIB su economía está situada en el puesto 20 del mundo según el Fondo Monetario Internacional 2019 Por su ubicación estratégica está clasificada como potencia de ámbito regional por políticos y economistas de todo el mundo México el país más influyente en la región latinoamericana del continente americano Por su posición económica, política, social y cultural México se encuentra entre las naciones con mayor peso del mundo Por el tamaño de su economía la número 15 del mundo y su población de más de 132 millones de habitantes es la número 10 del planeta México figura entre las naciones con mayores recursos naturales Se destaca dentro del grupo de los cinco por tener la economía más grande y ser mayor exportador que estos cuatro países Claro, pero por la ubicación exporta mucho Aunque la cristiana y la decia indonesia posee mayor población que la mexicana, a excepción de Turquía Aún así esto no impide que México lidere este poderoso bloque de países poderosos Bloque que apuesta a ser uno de los que lidera el mundo en los siguientes años El fortalecimiento de este grupo se irá desarrollando con el pasar de los años A medida que las relaciones económicas y políticas entre estos países vaya creciendo ¿Crees que México está llamado a liderar el grupo de los cinco países que se impondrán en el mundo? Bueno, la verdad, estos datos son muy interesantes y muy llamativos para tenerlo en cuenta De aquí a dentro de un par de años, 2030, 2050, cuando recién vayan a aflorar estas economías Que son México, Turquía, Bangladesh, Indonesia y Pakistán, no me olvide ninguno Oye, oye, despacio cerebrito Por ahí un dato muy importante del video, el tema de las reservas económicas Según se pudo saber en un informe mundial En los países emergentes hay un aproximadamente 83 mil millones de dólares que se han ido de las reservas de estos países Así que por ahí no está viendo el todo ese pequeño dato Según lo que se ha sabido por todo lo que está viviendo el mundo de estas dos grandes crisis que todos ustedes conocen Realmente por ahí ese dato, por ahí habría que afinarlo un poquito Porque después hay que ver según cómo vaya a terminar toda esta crisis de este año Cómo va a recién empezar el año que viene Y cómo van a seguir avanzando las cosas en todos los países Porque hasta ahora, hasta lo que va hasta fin de año, las cosas no pintan para nada bien Por ahí una de las potencias que debería haber estado es India India se caratula para ser una potencia económica mundial para el año 2030 o 2050 Es una potencia que sí se la caratula económicamente, socialmente, científicamente, cultural y educativamente Porque ha crecido muchísimo en este tiempo Pisándole los talones a potencias grandes como son China o Estados Unidos Bueno, a ver, yo pienso que México sí podría llegar a crecer Pero hablando por ahí en cuestión de minerales, materiales México sí es muy rico Hablando en cuestión de petróleo, que ya nos dimos cuenta que ya encontraron litio, en plata Entre otros minerales, México sin duda aporta mucho a diferentes países Más sin embargo, también desgraciadamente es de que muchos países por ahí lo buscan No solo por el hecho de ubicación que está interconectado a varios lugares Donde puede hacer varios tipos de comercio Pero desgraciadamente también es de que muchos de esos países que llegan para hacer comercio Se suelen llegar a aprovechar de la mano de obra mexicano Ya que sin duda sabemos que es una mano muy trabajadora Pero desgraciadamente muy mal pagada Así que bueno, esto ha sido todo por ver el video Y esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo Y como esta revisión en un nuevo video Nosotros no podemos dejar solo a algunos de nuestros integrantes Que son A nuestra querida amiga Ana Ramírez A Luis Antonio A nuestro querido amigo Carlos B. Pérez A César Santana A Maricela H.B. A Ángel Omar A Laura G. A Juan Natura A L. Air A Oscar del Valle A Javier Meneses Nuestra querida amiga Angélica Morales A Musi Antonio Meliado A Memonave A nuestro querido amigo Raúl Huesca A Ana Martínez A nuestro querido amigo Gerardo Villar A Bonifacio Mata A Melisao Y Armando Quebrado Les mandamos un fuerte y gran apapacho Saben que lo queremos y lo apreciamos muchísimo Y si es tu primera madre en otro video Te damos la bienvenida Y te invitamos a formar parte de la pequeña y gran familia De Matos Mexicanizados ¿Cómo tienen que hacer amor? Super sencillo Solo tienen que darle un click en el botoncito de acá abajo Que dice suscribirse Y por favor antes de que se vayan tampoco olviden Dale click a la campanita Para que así les pegue una notificación Cada vez que subimos en nuestros videos Así que bueno familia Esto ha sido todo por el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y sin más nos vemos para La próxima Bye ¡Suscríbete al canal!